hola monos hace ya más de un mes que no salía de ruta ni subía vídeo canal y en todo este tiempo he estado viendo las noticias sobre lo que se viene de china te quedas y hablamos de ello mientras de cumplir con la vida bucefalo por caminos poco aptos para tanto dicho después de la intro comenzamos listo vámonos buena dámonos vamos a darnos una vuelta a ver cómo se nos da porque como os decía en la intro si es que utilizo la intro que he grabado llevo más de un mes sin salir a montar y nada pues como ya apretaban las ganas de hecho a david que si le apetecía darse una vuelta oiga algo sencillo porque además es el tiempo y se ha levantado se ha levantado raro no se ha levantado esto esto no está bien tiene pinta de que va a empeorar y no sabemos cuándo así que nada lo dicho nos damos una vuelta vamos a ver lo que podemos hacer pero ya veo yo que esto no va a ser fácil no tiene pinta además hoy también coincide que estoy probando algunas mejoras pequeñas mejoras que le he hecho a la moto y hay pequeño mantenimiento porque tenía una una fuguita mínima miserable de aceite y nada pues me ha ayudado a la vez a repararlo vamos básicamente lo ha hecho en no sé por qué digo me ha ayudado porque aquí el que curra ser y yo soy el que mira y y de paso pues hemos corregido un error que ya trae arrastraba hacía mucho tiempo y es que mi cubre cárter curiosamente el contrato pronóstico va enganchado al cárter es una cosa absurda y yo creo que por eso en algún golpe al ir enganchado al cárter directamente me hizo una pequeña miserable fuga y nada pues ha habido que reparar eso un poquito y en eso hemos estado ayer en eso en hacer de una nueva pieza para montar el cubre cárter extra y cubrir un poquito más la zona de inferior de la moto y ver cómo funciona todo eso también me ha tocado reparar también me ha tocado reparar también me ha tocado reparar una pequeña tontería el desconector de la bs hacía hacia un bueno pues hemos pasado a ver si david pasa no sé qué ha pasado bueno movidas varias y diversas que había que hacerle a la moto un pequeño mantenimiento que ya le iba haciendo falta y que hoy estamos probando todo un poco ahí viene y le comentaba david al principio que no sé cómo estarán estos caminos porque yo vine en verano pero si es verdad que este invierno ha habido muchos destrozos en los caminos y no sé muy bien qué es lo que nos vamos a encontrar aquí es donde la cosa se pone ya graciosa pues ahora ya nos vemos mira qué bonitas mira qué bonitas mira qué bonitas que usamos bonitas cuchi 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 bueno nos hemos dado un paseo uff joder me falta cardio eh nos hemos dado un paseo para ver cómo está el camino está bastante rotillo está bastante rotillo y bueno pues vamos a probar a ver qué a ver qué pasa parea jacta es por eso va a ver qué pasa estamos pues del tirón no Pues ala, vamos Para abajo, ya está, coño Del tirón, sí señor Bueno Primer escollo salvado Vamos a ver cómo se nos da el siguiente Estaba comentando David, ahora mientras no grababa Que para lo que haya llovido este camino está bastante Bastante más seco de lo que yo me esperaba Y claro, me decía él que es que la tierra estaba muy seca Bueno, puede ser Pues parante, que tampoco pasa nada Bueno, si primero digo que está seco Nos encontramos un charco Madre mía la trialera La pena es que David viene justo detrás de mí Y lo que no veáis conmigo Por ahí pasamos bien Por aquí Por aquí despacito pasamos Y por ahí también, ¿no? Vale, vale ¿Puedes ver lo que hemos pasado? Sí, se pasa bien, tío Yo creo que es que yo estoy mal puesto Yo creo que... Pero a ver, escucha Es que eres un cazón O sea, si estoy viendo que esto está así Y hemos pasado por esa zona de ahí Tú estás loca Esa zona de ahí ¿Por qué? ¿Qué zona? Dos cuerdas Ah, la trialera esa Ya está, ya está metido dentro Si te han metido dentro del tirón Ya estaba dentro Si pasa ahí, paso yo ¿Y cómo está hecho ahí abajo? Yo qué sé, tío No lo sé Coño, que me caigo Hostia Se me ha girado la mano, tío Vamos, eh Liada en liada Ahí voy, ahí voy Joder ¿Cómo está esto, compañero? ¿Y aquí qué? ¿Eh? ¿Y aquí por dónde? Pues nada Vamos para adelante Y a ver qué pasa Con el río este ¿Qué pasa? Bien, 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 bien ¡Puta madre, coño! ¡Sí, señor! ¡Hija! Vale, ya estamos parados ¡Hasta la gusto, ya! Madre mía, tío Madre mía Y esto es a lo que venía yo aquí Que A lo que quería comentaros Que era básicamente Estas motos son Demasiado pesadas Para este tipo de Entretenimiento Que sí, que con tranquilidad y tal Se hace Como habéis visto Pero Pero no es divertido O bueno A ver No es divertido Pero vaya Creo que todos los que compramos una Maxi Trail En algún momento Nos vendieron como las Motos para todo Sacaban Imágenes bonitas En una En un desierto En un camino Y nos creímos que con esto De verdad podíamos hacer Podíamos hacer en duro O similar Y obviamente No son para eso Pues eso Que nos creímos que podíamos hacer Este tipo de locuras Con este tipo de monturas Y hombre Algunas cosas se pueden hacer Pero otras ya se complican demasiado Para eso es mejor una pequeña Y Creo que todos los que Nos compramos una Maxi Trail Hablando de Maxi Trail Ya de 220 kilos para arriba Ya nos estamos dando cuenta Que Que hay que bajar Me da la sensación De que ha habido un cambio En el En el mercado O que lo va a haber Que Muchos de los que se compraron Maxi Trail Pues le han cogido gusta A los caminos Y Se dan cuenta Que necesitan Otro tipo de moto Más pequeña Menos potente Más ligera Y ahí empezaron a tener Yo creo mucho éxito Pues motos tipo Yo que sé Usbarnas 701 KTM 690 Que bajas de potencia Sobre todo Bajas de peso Y bueno Te permiten hacer Algún tipo de carretera Te pueden hacer Puedes hacer algún enlace De carretera Pues Sin sufrir Excesivamente Pero ¿Cuál es el problema De estas De estas motos? Obviamente Su precio Son motos muy caras Que requieren Que requieren un mantenimiento Pues más específico Y Y las hacen inabordables Para muchas Muchas personas ¿Por aquí? No No era por aquí Pero Ya tira Pues efectivamente Las motos más Endureras Obviamente Requieren Bueno Primero Las que teníamos De que Te querían una inversión inicial Grande El mercado de segunda mano Se ha vuelto completamente loco Es decir Yo estoy mirando Cosas más pequeñas Porque Bueno Pues porque me apetece Algo más pequeño Pero Es que en el mercado Es segunda mano Chicos Es que A ver Se nos ha ido de las manos ¿Vale? Se nos ha ido completamente De las manos De primera mano Es carísimo Y aquí es donde entran en juego Nuestros amigos Los chinos Ay Los chinos Que nos comen los chinos Los fabricantes chinos Hace tiempo Que se ha quedado con la copla Y han salido de la sombra Ya no solo quieren fabricar Para grandes marcas O heredar motores antiguos Que acoplaran sus diseños Ahora Quieren cubrir el hueco Que estas no quieren O no pueden cubrir en el mercado Si pueden producir Una CF450 MT O una COBE 4,5 O 800 Por poner un ejemplo Pero a un precio Que puedas pagar Sin tener que arruinarte Si ofrecen además Unas garantías Y acabados más cuidados Y un servicio Posventa Adecuado No me cabe duda Que van a hacerse Con un buen bocado del pastel De hecho Creo que ya están empezando A darle bocaditos pequeños Y sí Ya sé que hoy Por hoy Las motos chinas Tienen muy mala prensa Y en buena parte Bien merecida Pero si de aquí a un año O dos No escuchamos normalidades Sobre fallos mecánicos Y atención de los distribuidores Entonces estaremos viendo Como se da la vuelta A la tortilla En riguroso directo Tiempo es tiempo Vámonos porque nos va a pillar Pero todo lo gordo En fin chicos Pues nada Nos hemos parado un minuto Y continuamos en marcha Porque se está poniendo esto Un complicado Y al final Y al final Y al final nos tocó Huir como cobardes Y unos minutos después Empaparnos de arriba a abajo No me dio tiempo Ni a grabar un final Como Dios manda Pero la reflexión está hecha China sí China no Esperamos a ver qué pasa ¿Tenéis ganas De verlas rodar por España? Dejadme vuestras opiniones Os leo Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta pronto ¡Sómonos!